Muy bien, pues bienvenidos a este segundo bloque de actividades dentro de la inauguración del sexagésimo aniversario del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF. Hemos preparado un recorrido alrededor del papel que juega desde su creación y hasta la fecha en nuestro departamento en el desarrollo de la ciencia matemática en México y en el mundo, así como de su proyección en un brillante futuro científico. Vamos a comenzar con la participación del doctor Eduardo Santillán, quien nos presenta un ensayo histórico y anécdotario del Departamento de Matemáticas. Por favor, Eduardo. Tu micrófono, Eduardo. Perdón. Bueno, de entrada quiero agradecer la invitación a dar a una conferencia en estas celebraciones. También quiero agradecer su presencia al actual director general del CIMBESTAF, al doctor José Musto de León, a los ex directores generales que están presentes en estas conferencias, a la doctora Marta Espinosa Castellano, al doctor Gabriel López Castro y también a los jefes y ex jefes del departamento que se encuentran presentes. Al parecer hay varias personas de diferentes departamentos, lo cual me da mucho gusto. Finalmente, también pido una disculpa a todos los investigadores que no mencioné. La verdad es muy difícil mencionar a todos los participantes en solamente media hora. Déjenme compartirles listos. Creo que ya se ve bien la presentación. Bueno, siendo director general del IPN, el doctor Eugenio Méndez de Ocurro fortaleció a varias escuelas, como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y también fundó la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, el Centro Nacional de Cálculo y el CIMBESTAF. El mismo doctor Méndez de Ocurro explica en sus conferencias las razones para estas acciones. Era necesario educar profesores especializados, pues mis maestros de biología eran médicos, mientras que los de física o matemáticas eran ingenieros. Además, se inspiró en las tesis de unos ideólogos del Politécnico, el astrónomo Luis Enrique Herro, quien escribió La columna vertebral de la educación universitaria es la historia. La columna vertebral de la educación técnica son las matemáticas. Una vez preparado el proyecto original del CIMBESTAF, se invitó al doctor Arturo Rosenblut como director general, quien para aceptar pidió analizar y modificar el proyecto. Él era muy meticuloso. En particular insiste que la investigación científica debe ser parte fundamental del CIMBESTAF, desde el nombre mismo. Así, en 1961 se inician actividades con el siguiente personal y en las instalaciones de la unidad profesional Adolfo López Mateos, en el área de laboratorios ligeros, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y la Escuela Superior de Físico-Matemáticas. Obviamente el director fue el doctor Arturo Rosenblut, el secretario y encargado de la sección de estudios aplicados, en ese entonces tenemos esa sección, fue el doctor Manuel Ortega, tenemos un auditor interno, contador, jefe de talleres. Además, se empezaron con cuatro departamentos. El departamento más pequeño desafortunadamente fue el de ingeniería eléctrica, solamente con un profesor, el doctor José María Borregó, la RALDE, el departamento de física, un poco más grande, departamento de fisiología y el departamento más grande, un poco más personal, fue el departamento de matemáticas. Ojo, esta lista fue escrita el treinta y uno de enero de mil novecientos sesenta y dos. Perdón. El primer alumno del doctorado del CIMPESTAF es el doctor Francisco Tomás Pons, quien se graduó de doctorado el veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, con la tesis intitulada integración peádica, bajo el consejo académico del doctor François Brujar, y siendo jurado del examen de grado, los doctores José Adel, François Brujar y Samuel Guitler. Con la calidad de sus investigadores, el departamento empieza a desarrollar tres áreas, álgebra moderna, ecuaciones diferenciales y topología. Se debe mencionar que desde su fundación, el departamento de matemáticas ha sido la Escuela de Topología Algebra en México, liderada por los doctores José Adel y Samuel Guitler. Y como se verá más adelante, también jugó un papel central en la fundación de la Escuela Mexicana de Topología General. Las actuales instalaciones son inauguradas el cinco de julio de mil novecientos sesenta y tres por el director general del IPN, el ingeniero José Antonio Padilla Segura. Los departamentos de matemáticas y física comparten edificio. Matemáticas está en la planta alta y física teórica en la planta baja. Aquí quisiera hacer un pequeño entremés histórico. Una pregunta interesante es conocer qué interacción se dio entre el grupo de ecuaciones diferenciales liderado por el doctor Carlos Simas, con el grupo de física teórica liderado por el doctor Yersi Plevansky. Creo que esta es una pregunta que deben de contestar los historiadores del sinvestar. Igual al cinco de julio de mil novecientos sesenta y tres tenían siete estudiantes graduados. Continuando con la historia del departamento, en mil novecientos sesenta y siete el profesor José Adel es honrado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Entre mil novecientos sesenta y cinco y mil novecientos setenta y tres se contratan quince investigadores para fortalecer al departamento. Entre estas contrataciones podemos contar a los líderes de las siguientes áreas y escuelas de las matemáticas. Al doctor Luis Gorostiza se le contrataron en probabilidad en mil novecientos setenta y dos, es un líder del área en estos momentos. El doctor Enrique Ramírez de Arellano en análisis complejo, en mil novecientos sesenta y nueve, el doctor Alberto Berhovski en sistemas dinámicos, a él se le contrató en mil novecientos setenta y dos y desafortunadamente dejó el departamento en mil novecientos ochenta y nueve. Y como había dicho, la Escuela Mexicana de Topología General se contrataron al profesor Alberto García Maynes y el doctor John Hunt. Desgraciadamente ellos nos dejaron en mil novecientos setenta y seis y mil novecientos ochenta y tres. En el bienio de mil novecientos setenta y dos a mil novecientos setenta y tres se dio el primer cambio en la jefatura. El doctor Samuel Gittler sustituyó al doctor José Aden y para ese entonces el departamento ya tenía quince profesores, veintiséis estudiantes inscritos de maestro y doctorado y siete de estos estudiantes estaban becados por la OEA. Desgraciadamente este tipo de becas ya no se pudo renovar. Por cierto, en ese bienio se graduaron diecisiete estudiantes de maestría, sumando un total de cuarenta y cinco estudiantes de maestría y siete de doctorado, graduados desde la fundación del CIMBESTAFA. Finalmente, para ese entonces el departamento ya había publicado ochenta artículos de investigación y cinco libros. Durante el sexenio del licenciado Echeverría Álvarez de mil novecientos setenta a mil novecientos setenta y seis, la Secretaría de Educación Pública le pide al departamento que elabore los libros de texto gratuitos de matemáticas para la enseñanza primaria. El reto lo afronta el grupo del doctor Carlos Simas, creando una excelente colección de libros de texto para los años primero a sexto de primaria. Como resultado de esta experiencia, el grupo decide cambiar su ascripción al naciente departamento de investigaciones educativas, en donde continúan con sus investigaciones. En mil novecientos setenta y seis, el profesor Samuel Gifler es honrado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, también, obviamente, en el área de ciencias físico-matemáticas y naturales. Dos años después, en mil novecientos setenta y ocho, inician formalmente las cátedras y conferencias Solomón Leches, en honor a uno de los grandes promotores y benefactores del departamento, desde las universidades de Princeton, Brown, y el Research Institute for Advances de Estudios de la compañía Glenn Dean L. Martin. A través de las cátedras, se invita a inminentes matemáticos contemporáneos para trabajar por al menos un año en el CIMBESTAF, y además impartir una serie de conferencias sobre sus investigaciones, con el beneficio de alumnos y colegas matemáticos. Ejemplos notables de estos conferencistas Leches en el departamento son las medallas FIALS, Michael Latilla, John Milner, Enrico Bumbieri, David Mumford y René Thor. Aquí quiero hacer otro entremés histórico. Ay, perdón, ya me perdí. Listo. Quisiera hacer otro entremés histórico. La influencia del profesor Solomón Leches se hizo sentir en dos departamentos del CIMBESTAF. Sus trabajos en topología algebraica marcaron al departamento de matemáticas. Sin embargo, sus posteriores trabajos a ecuaciones diferenciales, posteriores al lanzamiento de satélites artificiales CUNIC en 1957, marcaron al departamento de ingeniería eléctrica. Aquí quiero hacer una mención que el profesor Solomón Leches ya se había retirado de la Universidad de Princeton cuando fue lanzado el satélite artificiales CUNIC y él entendió la necesidad de reforzar las ecuaciones diferenciales para no dejar que Estados Unidos se quedara atrás de la carrera armamentista. Pero bueno, la influencia del profesor Solomón Leches en el departamento de ingeniería eléctrica es otra historia que también debe ser analizada por los historiadores del CIMBESTAF. A partir de 1979 el departamento organiza cada dos años los coloquios de matemáticas durante los cuales imparten cursos y conferencias de matemáticas a distintos niveles y para todo público. Se puede decir que estos coloquios y cursos y conferencias son los antecedentes de las actividades a puertas abiertas del CIMBESTAF. Finalmente, también en el bienio 1978-1979 se contrataron nueve profesores. Dentro de estas contrataciones se incluye a los profesores Mike Porter, uno de los líderes análisis complejo, y Onésimo Landes Lerma, un líder en probabilidad y futuro premio nacional de sensaciones. Al terminar la década de los 70, el departamento ya había graduado un total de 700 alumnos de maestría y 18 de doctorado. Grandes conferencias. En julio de 1982, ya siendo jefe de departamento del doctor Enrique Ramírez de Arellano, se organiza la sexta escuela latinoamericana de matemáticas, centrada en las áreas de álgebra y topología de variedades. Dada la numerosa participación de investigadores y estudiantes latinoamericanos, el departamento contrató las instalaciones del IMSS Works TP, resultando en una de las ELAMS más memorables de la época. Cabe mencionar que solamente tres escuelas latinoamericanas de matemáticas se organizaron en México, o se han organizado en México. La segunda, en julio-agosto de 1971, organizada por la UNAM, la sexta, en julio de 1982, organizada por el CIMAT, y la onceava en agosto de 1993, organizada por el CIMAT en Guanajuato. El éxito de las ELAMS fomentó la creación de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe en 1995. Desde entonces ya no son escuelas latinoamericanas de matemáticas, sino ya cambiaron de nombre. Bueno, en diciembre de 1984, se llevaron a cabo las conferencias internacionales sobre la geometría algebraica, topología algebraica y ecuaciones diferenciales, en honor del centenario del natalicio del profesor Solomon Lepscher. En total se reunieron 205 matemáticos, investigadores nacionales e internacionales, dentro de las instalaciones del CIMBESTAB Zacatenco. En realidad fue un problema muy grande de acomodar a tantos investigadores en los hoteles de ese entonces. Se impartieron siete ponencias plenarias, además de 60 conferencias en tres sesiones paralelas. Al año siguiente también se impuso un récord con el Coloquio de Matemáticas de 1985, el cual se lleva a cabo cada dos años. Pues se reunieron a 206 profesores y estudiantes de ciencias o ingeniería de diversas universidades estatales, institutos tecnológicos y escuelas de enseñanza media superior del país. El objetivo fue promover el desarrollo de las matemáticas en las diversas universidades e institutos tecnológicos de México, además de fomentar la producción de libros de textos nacionales de matemáticas a nivel avanzado. Así, se ofrecieron diez cursos, trece conferencias, tres talleres de investigación y se elaboraron diez textos con las notas de los cursos. Toda esta actividad implicó que en el bienio 84-85 se publicaron 24 libros y un promedio de 23 artículos de investigación al año. Más aún, la década de los ochenta fue la época de oro de las cátedras Solomon Leches, pues los investigadores eran contratados en el departamento por dos o tres años, eran profesores investigadores contratados por dos o tres años, llegaron a convivir tres cátedras Solomon Leches contratadas en el mismo año. En 1986, el profesor Samuel Hitler es aceptado como miembro del Colegio Nacional. Por otro lado, el doctor Rolando Cavazos Cadena es el primer alumno a recibir el premio Weissman de la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis doctorales en el área de ciencias exactas. Subdirector de tesis fue el profesor Onési Guernández Lerman. Para concluir, en septiembre de 1989, había en el departamento 26 investigadores contratados, tres cátedras Solomon Leches y seis profesores visitantes. En la década de los ochenta, el departamento graduó a 58 alumnos de maestría y 11 de doctorado, sumando un total de 135 estudiantes de maestría y 29 de doctorado, graduados desde la Fundación del Simvestar. Más aún, también en la década de los ochenta, se publicaron 180 artículos de investigación y 110 libros. Crisis y renovación. La crisis económica de mil novecientos ochenta y siete a mil novecientos ochenta y nueve significó un gran cambio para el departamento, pues el precio del dólar pasó de novecientos catorce pesos en mil novecientos ochenta y seis a dos mil doscientos veinticinco en el ochenta y siete y a mil dos mil novecientos cuarenta y dos en el noventa. Esto provocó la salida de varios investigadores del departamento. Esto fue al terminar de mil novecientos ochenta y nueve. A lo anterior se aunó el lamentable fallecimiento del profesor José Adem el catorce de febrero de mil novecientos noventa y uno. La recuperación tomó años, pero para mil novecientos noventa y siete ya había treinta investigadores contratados. En parte esto se debió a la caída del muro de Berlín. Para afrontar la crisis, el departamento optó por reestructurar sus actividades y buscar financiamiento externo. De entrada se reestructuró el boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Recordemos que los profesores José Adem y Emilio Lluís Riera rescataron el boletín en mil novecientos cincuenta y seis al editar y publicar su segunda serie. Posteriormente, el doctor Samuel Guitler sustituyó al profesor Lluís Riera. Así, el fallecimiento del profesor Adem y el nombramiento del profesor Guitler de mil novecientos ochenta y nueve como jefe de departamento de la Universidad de Rochester dejaron un vacío en el boletín. Este fue cubierto por el profesor Enrique Ramírez de Arrillano al obtener financiamiento del CONACYT para editar y publicar la tercera serie del boletín en abril de mil novecientos noventa y cinco. En mil novecientos noventa y seis se organizaron diversas actividades para conmemorar el treinta y cinco aniversario del simple start. Por ejemplo, se organizó el simposio de probabilidad de procesos estocásticos por el profesor Luis Golostiza, International Simposio en complejo análisis sobre la ITEC TOPICS por Enrique Ramírez de Arellano y Nikolai Vasilevsky, el taller de topología algebraica por Jesús González, quien en ese entonces acababa de ser contratado, el taller sobre control estocástico y después se llamó seminario de sistemas estocásticos por el profesor Onésimo Hernández Lerma, el seminario internacional de análisis norte-sur por los profesores Ramírez de Arellano y Nikolai Vasilevsky. Este seminario es interesante porque se lleva todos los años un año en el Simvestad y otro año en la Universidad de Morelos. Se lleva un año en año en cada una de las dos universidades. El taller de investigación sobre aspectos combinatorios, computacionales y de optimización y topología y álgebra, ACOTA, organizado por los profesores entonces por el profesor Isidoro Guitler y José Martínez Bernal. Los últimos tres eventos se siguen llevando a cabo hoy en día, aunque en algunos casos los organizadores han cambiado. En 1995 los profesores Luis Gorostiza y Enrique Ramírez de Arellano organizaron dos secciones especiales dentro del Second Joint Meeting entre la América Matemática Society y la Sociedad Matemática Mexicana en el CIMAT de Guanajuato. Los temas de las secciones especiales fueron por un lado procesos estocásticos y por el otro lado análisis complejo y teoría de operadores. En 1997 suceden dos eventos muy importantes. De entrada se publica el primer fascículo de la revista de acceso libre y arbitraje estricto Morfismos, cuyo objetivo principal es el ofrecer a los estudiantes adelantados un foro para que se publiquen sus primeros trabajos matemáticos y así desarrollen sus habilidades de escritura. Por otro lado, el departamento se muda a las nuevas instalaciones. Esa es una cuestión menor. El mismo año se revisan los planes de estudio. Como resultado se crearon los cursos básicos de análisis funcional, combinatoria, geometría diferencial y probabilidad. Asimismo se actualizan los cursos básicos clásicos de álgebra, análisis real, variable compleja y topología. Estos últimos se han estado impartiendo desde que se fundó el CIMBESTAF en 1961. De las decisiones más relevantes de ese entonces fue que el Consejo Académico Consultivo del CIMBESTAF aprobó la creación de las opciones matemáticas computacionales para la maestría. Es otra de las grandes logros que se tienen en el CIMBESTAF. Perdón. En 1999, el doctor Arturo Cueto Hernández es honrado con el premio Weisman de la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis doctorales en el área de ciencias exactas. Su director de tesis fue el doctor Gabriel Villasalvador y él es el segundo de nuestros alumnos en obtener este premio. Ese mismo año había en el departamento ya 30 investigadores contratados y cuatro profesores visitantes. En la década de los noventas, el departamento graduó a 56 alumnos de maestría y 18 de doctorado, sumando un total de 191 estudiantes de maestría y 47 de doctorado graduados desde que se fundó el CIMBESTAF. Pese a la crisis, se graduaron más alumnos de doctorado que en la década anterior. Y más aún, en la década de los noventas se publicaron 236 artículos de investigación y 20 libros. Pese a la crisis, se publicaron más artículos que en la década anterior. Desafortunadamente no se publicaron más libros porque sí costaba editarlos. C de Abacus, perdón, C de Querétaro y Abacus. El nuevo milenio empieza con muy buenas noticias, pues en solamente tres años, de enero de 2000 a enero de 2002, se graduaron 13 estudiantes de maestría y nueve de doctorado. También se publicaron más de 100 artículos de investigación. El promedio anual de, perdón, el promedio anual de artículos de investigación ha mostrado un incremento constante desde este año hasta la fecha actual. En 2001, el profesor Luis Gorostiza es nombrado investigador emérito del SNI y el profesor Onésimo Hernández Lerma es honrado con el premio nacional de ciencias y artes en el área de ciencias físico-matemáticas y naturales. En 2004, el doctor Carlos Enrique Valencia Oleta es honrado con el premio Weisman de la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis doctorales en el área de ciencias exactas. Sus director de tesis fue el profesor Rafael Herácteo Villarreal. La vida departamental fue entonces marcada por la jefatura del doctor Isidoro Gitler de 2003 a 2011. Así, a partir de 2005 se consolidan las conferencias Solomon Lepsched Memorial Lecture Series con las ponencias de las medallas Fields, Michael Atilla, John Milner, Enrico Bombieri, David Mumford y René Thorne. Y además se establecen las conferencias con C.A. de Memorial Lecture Series. Más aún, en colaboración con la National Academy of Science de los Estados Unidos, desde 2006 se organizan las ponencias NAS Simplestaff Lectures. Desde la década de los 90 se planteó la posibilidad de fundar una segunda sede del departamento fuera de la Ciudad de México. Estas ideas cuajan en 2006 bajo la jefatura del doctor Isidoro Gitler cuando inició funciones la sede querétaro del departamento. Con el fin de colaborar y dar servicio al departamento de investigación en materiales de Simplestaff, a las facultades de ingeniería y de informática de la Universidad Autónoma de Querétaro, a los centros de investigación de la UNAM en Juriquilla, así como algunas universidades privadas con planteles en Querétaro. La sede Querétaro creció rápidamente y para 2011 ya contaba con cuatro profesores, ya había graduado sus dos primeros alumnos de maestría y su primer alumno de doctorado. Más aún, desde el principio se ha mantenido una estrecha colaboración entre las sedes Querétaro y Ciudad de México del departamento, especialmente en materia de impartir cursos por videoconferencias. Esta experiencia ha sido de vital importancia para poder impartir cursos durante la cuarentena por COVID-19. También en 2011 es aprobada y financiada por CONACYT y el Gobierno del Estado de México, la propuesta para crear ABACUS, el laboratorio de matemáticas aplicadas y conjunto de alto rendimiento. Este laboratorio de Simplestaff inicia funciones formales en abril de 2012 y está diseñado alrededor de la segunda supercomputadora más potente de México, la más potente de uso público, por cierto, con una potencia real de 278 teraflops y teórica de 367. Las instalaciones están ubicadas en la zona boscosa de la Marquesa, municipio de Coyoacac, y desde su fundación colaboró estrechamente con varias universidades de México, incluido el Cefonden de la Universidad Mexiquense de Centenar. Para concluir, entre enero de 2000 y agosto de 2010, el departamento graduó a 78 alumnos de maestría y 27 de doctorado, sumando un total de 269 estudiantes de maestría y 79 desdoctorados, graduados en 50 años de vida del Cifestado. La última década, bueno, varios miembros del departamento han recibido una serie de distensiones en la última década, de 2008 a la fecha. La aprecié a Lázaro Cárdenas, la recibió el profesor Onésimo Hernández Lerma en 2008, el premio Scopus, Onésimo Hernández Lerma en 2008, y también lo recibió el profesor Elías Michazaga en 2010, el premio Thomson Reuters, el profesor Onésimo Hernández Lerma en 2009, el premio Ramanujan, el profesor Ernesto Lupercio en 2009, el premio Alejandro Escobar en Ciencias Exactas y Físicas y Naturales, el doctor Wilson Zúñiga Galindo en 2010, el premio de investigación a la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Exactas, el doctor Eduardo Santillán Cerrón en 2011, la cátedra Marcos Moshinsky, el doctor Ernesto Lupercio Lara en 2012. Como ya había mencionado, los premios de la Academia, perdón, los premios Weissmann de la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis doctorales, ya las había recibido Rolando Cavazos Cadena, Arturo Cuarto Hernández, el doctor Carlos Enrique Valencia Oleta. Volvimos a repetir con el doctor David González Sánchez, asesorado por Onésimo Hernández Lerma, Yurico Pitones Amaro en 2020, asesorado por el profesor Rafael Heráclio Villarreal Rodríguez. Obviamente el profesor Onésimo Hernández Lerma ya lleva dos alumnos asesorados que reciben este premio. De igual forma, el doctor Rafael Heráclio Villarreal ya lleva dos alumnos asesorados en la misma situación. El doctor Luis Gorostiza recibió el nombramiento de investigador nacional de mérito del ESNI en 2001 y volvió a repetir. El doctor Onésimo Hernández Lerma volvió a recibir el mismo nombramiento como investigador nacional de mérito en 2014. Del primero de septiembre de 2010 a la fecha se publicaron 15 libros y 390 artículos de investigación. Además, se dictaron 200 conferencias, tanto nacionales como internacionales. Pero lo más importante, el departamento graduó a 89 alumnos de maestría y 75 de doctorado, somando un total de 358 estudiantes de maestría y 150 de doctorados graduados desde la Fundación del Simvestar. En la última década se graduó la misma cantidad de alumnos de doctorado que los primeros 50 años estudiantes de vida del departamento. Y en la última década se graduó el 25% de todos los alumnos de maestría. Obviamente, no solamente quiero hablar sobre la historia en general del departamento, y también quisiera agregar unas palabras sobre lo que es el futuro. Con la nueva administración, hay problemas sociales de las matemáticas que se pueden resolver y se deben de resolver en el departamento. El problema más importante, bueno, uno de los problemas más importantes que yo veo es el resolver el problema de los datos fiables en los modelos matemáticos, sistemas de inteligencia artificial y sistemas externos. Quisiera poner un ejemplo muy simple. Cuando uno se empieza a ver las noticias sobre el exceso de mortalidad en México por la pandemia de COVID-19, uno encuentra que la Secretaría de Salud anuncia que hay 509 mil muertes al 7 de agosto. The Economist anuncia que hay 471 muertes al 10 de junio, de julio, perdón. Y el Institute for Health Methodics and Evaluations anuncia que hay 571 mil muertes al 7 de agosto. Todos ellos tienen la misma información, que son las actas de defunción. ¿Cómo es posible que los tres institutos, estos tres institutos, den números completamente diferentes? Los análisis que está haciendo son análisis estadísticos, con excepción del Institute for Health Methodics and Evaluation, que es un análisis hecho a base de un sistema experto. Los números no coinciden de ninguna forma y es uno de los problemas que se deben resolver, que es cómo limpiar la calidad de los datos que se están tomando para que todos los sistemas produzcan datos confiables. Es un problema que en computación se llama garbage in, garbage out, de una forma muy explícita, muy genérica. Y este es uno de los problemas que yo creo que el Departamento de Matemáticas puede influir, en los cuales el Departamento de Matemáticas puede influir. Este tipo, este problema de resolver los datos confiables también es muy importante en biología. Después de dar varias clases en biología, uno se da cuenta que la información que se está recabando en los experimentos es extremadamente sucia, tiene mucho ruido y debe ser limpiada. Bueno, eso es lo que quería decir con respecto a la historia y al futuro del Departamento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Muy bien, junto con el Departamento de Matemáticas y el propio Simvestad, nuestra área de topología festeja su sexagésimo aniversario. Y para hablarnos de ello, tengo el gusto de ceder la palabra al doctor Ernesto Lupercio. Por favor, Ernesto. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Y yo, este, desde luego, preparé un pequeño, este, PowerPoint que voy a poner aquí en la pantalla. Y es muy esquemático, todo, ¿verdad? Ay, no sé qué acabo de hacer. No, parece que todo está bien. Y este, y gran parte de lo que voy a decir ya lo dijeron mucho mejor, pero voy a tratar de ponerlo en el contexto de la topología. Entonces, creo que ya puedo compartir la pantalla y creo que ya todos lo están viendo. Sí, se ve. Muy bien. Qué bien, pues qué gusto estar con todos ustedes. Qué alegria estar aquí en esta celebración con todos. Y ya, este, pues después de la excelente descripción histórica de lo que pasó en el departamento en los últimos 60 años, yo quisiera solo enfatizar un poquito una de las ramas de la investigación que han sido emblemáticas del departamento desde su inicio, que es la topología algebraica. Como bien decía Eduardo, el departamento también fue muy importante en la, en el establecimiento de la topología general en México, pero este tema, este, pues no lo voy a mencionar mucho, este, me voy a concentrar en la topología algebraica en el departamento de matemáticas. Y bueno, aquí, este, a ver si puedo, aquí, ya dijimos que el 17 de abril de 1961 se funda el 17 de abril de la ciudad. Y también ya mencionaron este, tanto este, el doctor Muster como algunos de los otros expositores, que su primer director fue Arturo Rosenbluth. Y él tenía, aunque su especialidad no eran las matemáticas per se, tiene una fuerte relación con matemáticos muy distinguidos y una fuerte formación matemática. Inicia con cuatro departamentos, el CIMBESTAD, y pues por eso la fundación del departamento de matemáticas coincide con la del CIMBESTAD, literalmente. Y ahora, pues tiene veinticuatro departamentos más, pero regresando a las áreas iniciales que, con las que comenzó el CIMBESTAD, pues las matemáticas, este, fueron centrales, estaban relacionadas con todo en su momento, y pues siguen relacionadas con todo. También ya mencionó Eduardo, acertadamente, que uno tiene que regresar un poquito hacia atrás para entender algunos de los aspectos de las ramas iniciales que se estudiaban en el departamento de matemáticas, y en México en general. Es natural que prácticamente todos los fundadores del departamento de matemáticas del CIMBESTAD estudiaron en algún momento en la UNAM, que era, pues en ese momento, prácticamente el único lugar donde se podía estudiar matemáticas a nivel de licenciatura, y luego muchos hicieron su posgrado en el extranjero, en México. Y ocurrió que Solomon Lepschetz, que fue uno de los gigantes de la matemática mundial en el siglo XX, el nació en Moscú en 1884, y se graduó como ingeniero en 1905, pero después famosamente tuvo un terrible accidente, que lo hizo pensar que no podía seguir con una vida de ingeniería, y que lo motivó a estudiar matemáticas puras, un doctorado en matemáticas puras, que terminó, si mal no recuerdo, en 1911 o algo por el estilo, pero el punto es que es un divertido experimento de ciencia ficción mental, ¿no? Imaginar qué hubiera pasado si ese día que él salió a trabajar y tuvo este terrible accidente, esto no hubiese ocurrido, con la matemática en México, y con todos nosotros, ¿no? Y las ramas que decidimos estudiar. Porque la influencia de él, bueno, se fue a Estados Unidos, primero en una universidad que en ese momento era muy pequeña y alejada, hizo trabajo fundamental para la matemática del siglo XX, y después desde Princeton. Y algunas de las ramas que él influyó profundamente fueron, desde luego, la topología, la geometría geometría algebraica, el álgebra y los sistemas dinámicos, y son ramas en donde él tuvo vidas profundas, entendió sus interacciones, parte de su libertad para pensar en estas interacciones, permitió algunos de sus resultados más dramáticos. Pero además, pues, en virtud de lo que estaba ocurriendo en Europa, la guerra, los problemas, etc., él dejó de visitar Europa en los veranos y empezó a visitar México en los veranos, en especial la UNAM. Y su influencia fue tremenda en la UNAM y en todos los estudiantes de la UNAM. Y nuevamente, la mayoría de los fundadores del Departamento de Matemáticas de la Universidad estaba estudiando en la UNAM, naturalmente, y fueron influenciados por Solomon Lepschitz. Entonces, en México, pues, tres ramas muy importantes, en el momento de la fundación, el Simvestab eran todavía muy embriónicamente, muy a nivel de orígenes, Los sistemas dinámicos, la álgebra y la topología. Y dos de los fundadores del Departamento de Matemáticas que hicieron prosperar a la topología algebraica de modo asombroso en el departamento, fueron enormemente influenciados por Solomon Lipschitz por este motivo. De hecho, las visitas de Solomon Lipschitz a México hicieron que, voy a pasarme esta un poco y regreso en un segundo, que dos de los fundadores del Departamento de Matemáticas fueran a estudiar a Princeton. Y aunque en algún momento Solomon Lipschitz se había retirado a Princeton, desde luego él seguía yendo y tenía muchos contactos. Sabía que era un departamento muy importante. Y él eligió a algunos estudiantes mexicanos. Y dos de ellos fueron, en momentos ligeramente distintos, José Adel y Samuel Gittler. Y todos los que conocen el Departamento de Matemáticas saben que su enorme talento, capacidad matemática, pero también su asombrosa generosidad y personalidad y carisma, fueron muy, muy importantes para las primeras décadas del departamento. Y entonces ambos estudiaron en Princeton, bajo Norman Lipschitz, topología algebraica. Y bueno, voy a decir dos palabras muy breves sobre la topología algebraica. ¿Qué es la topología algebraica? Bueno, dice Vladimir Arnold, que es el arte de encontrar invariantes, cosas que no cambian, cuando los espacios involucrados en el problema matemático se desplazan. Un ejemplo muy conocido es el de la taza y la dona, que es una broma de los topólogos, que dicen que un topólogo no puede distinguir entre una dona, si le dan una dona con un café, no puede distinguir entre la dona y el café, porque los topólogos deciden no distinguir entre objetos que se pueden deformar uno en el otro. Entonces, si tenemos aquí, en vivo, en un GIF de Wikipedia, la deformación de la dona en la taza y así sucesivamente, y vemos que estos dos objetos son indistinguibles desde el punto de vista de la topología, son el mismo objeto desde el punto de vista, la geometría es más rígida, la geometría dice, estos dos objetos son muy distintos, mide las distancias entre los puntos, etcétera, pero no así en la topología. Y uno diría, bueno, este modo de pensar, estas preguntas, pueden tener alguna relevancia, parece un juego mental, no parece nada terriblemente relevante a primera vista, pero las apariencias son engañosas. De alguna manera, pensar en estas preguntas, y Henri Poincaré a principios del siglo XX piensa profundamente en las preguntas, y después Eminéter transforma el lenguaje de Poincaré en un lenguaje plenamente algebraico, y bueno, muchísima gente, convierte, dice Diodoné, el siglo XX de las matemáticas en el siglo de la topología. Porque de alguna curiosa manera, hay problemas serios en matemáticas para calcular cosas, los problemas de computabilidad, y hay veces que queremos demostrar que la solución existe, quizá la podemos aproximar numéricamente, etcétera, y hay muchos enfoques para tratar de resolver un problema, y resulta que con frecuencia deformar el problema matemático a un problema sencillo, le permite a uno resolver el problema sencillo, y después cargar con esta solución de regreso por la deformación, es decir, que existe la solución, por ejemplo, y que tiene ciertas propiedades cualitativas, que nos permite asegurarnos de que ciertos otros métodos la van a aproximar o la van a encontrar. Entonces, aunque esta pregunta no parece terriblemente prometedora a simple vista, los métodos de la topología durante el siglo XX invaden toda la matemática. Algunos de estos métodos vienen del análisis complejo, por ejemplo, con Leré y las sesiones espectrales. Pero bueno, a final de cuentas invaden toda la matemática, son potentes. Este modo de pensar resulta sorprendentemente extremadamente fértil, y en la primera mitad del siglo XX, los métodos topológicos de la topología algebraica invaden toda la matemática, Yudoné declara el siglo XX como el siglo de la topología algebraica, la geometría se ve invadida en la nueva geometría algebraica que funda Grothendijk, que Yudoné escribe, y bueno, otra vez, los métodos topológicos invaden toda la matemática, y en la segunda mitad, en la primera mitad del siglo XX parece que están totalmente disociados por completo de la física. Hay una preocupación, von Neumann ya habla de esta lejanísima separación entre la física y la matemática, pero viene un revival, la segunda mitad del siglo XX, estos métodos matemáticos que maduran en la matemática pura, se desbordan hacia la física y la físico-matemática, y revolucionan también el modo de pensar en la física, no solo en teorías polémicas como la teoría de supercuerdas, sino también en teorías mucho más establecidas como los estados de la materia, hoy ya es el siglo XXI y los métodos topológicos revolucionan el estudio del estado sólido, y los estados, no los estados de la materia, estados topológicos de la materia, esta interacción no para y parece ser extremadamente fructífera entre la matemática y la física, pero en particular entre la topología y la física. Y la física le regresa muchísimo siempre a la matemática, y le regresa muchísimo a la topología, transformando por completo nuestra comprensión de los métodos topológicos. a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y todas estas cosas pues tienen una enorme influencia en lo que ocurre en el Departamento de Matemáticas del Simbestar. Otra vez, pues no voy a mencionar los nombres de todos los topólogos distinguidos que han pasado por el Departamento de Matemáticas, no daría tiempo, y Eduardo ya hizo una exposición magistral del tratamiento. Yo solo voy a decir que, bueno, estos dos personajes además son absolutamente entrañables, no solo como grandes matemáticos, sino como grandes personas, que le dieron un carácter maravilloso al grupo de topología por muchísimas décadas. José Adem nace en Tuxo, en Veracruz, el 27 de octubre de 1921, muere en la Ciudad de México el 14 de febrero del 91, como mencionó Eduardo. Y bueno, este doctor en Princeton, como ya dije, en 52. Y fue estudiante de Norman Steinberg, uno de los grandes topólogos norteamericanos, enormemente influenciado por Lefschitz, está él mismo. Y bueno, él tiene un descubrimiento muy famoso, ¿no? Entre los, este, el top ten del departamento sin duda. Bueno, hay descubrimientos muy importantes, este... en análisis, en diversas ramas. Pero, sin duda, uno de los descubrimientos más importantes por algún miembro del departamento fue las relaciones de Adem, que es una estructura absolutamente fundamental en topología algebraica, que reside como un clásico de las matemáticas, en los libros de historia de las matemáticas, y que fue un descubrimiento temprano de la tesis de José Álvarez. Y bueno, pues, él tuvo muchísimas distinciones por su altísima calidad científica. Entró el Colegio Nacional a los 39 años, fue becario de la Fundación Rockefeller, etcétera, etcétera, etcétera. Un científico de la mayor estatura internacional. Y este... Pero hay una bonita anécdota aquí en este sitio web que dice que, este... Dice... Leo literalmente, ¿no? Le huyó con éxito a las tentaciones de la burocracia. A su amigo Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Educación, le rechazó al menos un ofrecimiento de regular envergadura, con una pregunta lapidaria. ¿Quieres así hacer de mí un matemático mediocre y un pésimo administrador? Y a pesar de esto, desde luego, él fue jefe del Departamento de Matemáticas y consejero cercano del Dr. Rosenbluth por muchísimos años. Muy cercano a la dirección y a la guía del Simbestav a lo largo de sus primeras décadas. Matemático excepcional, José Adén. Otro matemático que... Yo a José Adén pues no llegué a conocerlo, pero a Sam Gittler lo conocí de modo extremadamente cercano y entrañable y con enorme cariño. Y creo que muchísimos miembros del departamento podemos decir eso. Su carisma y maravillosa personalidad son todavía muy extrañados. Y bueno, aquí hay algunos datos de su currículum que se pueden encontrar en Wikipedia. Fue miembro del Colegio Nacional. Famosamente, él también tiene un descubrimiento importante en la estructura de la teoría de hemotopía, ya quizá no de toda la topología algebraica con las relaciones de Adén, pero de la teoría de hemotopía sin duda, que fue su especialidad, la especialidad de Sam, que son, desde luego, el espectro de Braun-Gittler, y muchísimas cosas más. La historia más memorable es con Adén, en inmersiones, etcétera, etcétera. Pues otra vez, un científico de la mayor estatura internacional, uno podía ir a un congreso en cualquier parte del mundo, en cualquier universidad del mundo, que se relacionara al tema de la topología, y los nombres de Adén y Hitler eran referentes internacionales de la mayor estatura. Algo de lo mejor que ha tenido el Departamento de Matemáticas, y profesores literalmente fundadores, y algo a lo que todos los estudiantes tienen que mirar y aspirar. Algo sin duda maravilloso y asombroso. Solo imaginar que llegan a un departamento sin biblioteca, que está formando la biblioteca, y formarla, y crearla. Qué sé yo. Todos estos aspectos, y además vivir en una era en que una llamada telefónica era carísima, que no podía hacer una llamada instantánea por internet, o un correo electrónico, tenían que enviar cartas. Sam cuenta como él, cuando en alguna ocasión visitó Oxford, J. Frank Adams, específicamente organizó todo un seminario de la topología más reciente y de punta del momento, para que él la aprendiera y la trajera a México. Eran otras épocas, la energía, entusiasmo, y buena voluntad, y capacidad de compartir que esto tomó, son asombrosas y muy hermosas, y parte del espíritu del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAD para siempre. Y claro, esto ha sido cierto en todos los grupos del Departamento, probabilidad, análisis, etc. Y también en topología. Bueno, pues lamentablemente me saltó prácticamente toda la historia del Departamento, los topólogos, muchos topólogos distinguidos pasaron, desde luego, atraídos por Adem y Hitler, pero bueno, no hay tiempo, ¿no? Y voy a mencionar brevemente ahora, aquí me entiendo un poquito de contrabando a Juan Manuel, porque su trabajo es tan bueno que no puedo incluirlo, pero quiero mencionar a los topólogos, en order of seniority, en orden del Departamento, y este, bueno, los que están haciendo, manteniendo viva esta tradición topológica tan hermosa del Departamento, y bueno, pues voy a comenzar por Jesús González, él es pues un topólogo enormemente distinguido, con publicación de las mejores revistas de topología del mundo, y además este, el único que de veras entiende con profundidad la sesión espectral de Adams, ¿no? Este, Jesús, pues ha estudiado de modo, ha llevado toda esta tradición de los temas que surgieron y evolucionaron en el Departamento de Matemáticas, hasta el siglo XXI, los problemas de inmersión, él ha entendido su relación con temas mucho más modernos, como la complejidad topológica, y lo ha llevado incluso hasta las aplicaciones, entonces es impresionante el espectro de Jesús, que va desde las herramientas teóricas más sofisticadas de la topología del quebradica, hasta aplicaciones directas al análisis, regresando un poco al tema que mencionaba Eduardo, de importancia, de entender datos, etcétera, etcétera, Jesús es experto en el Departamento, en la famosa análisis topológico de datos, que ha sido una rama muy importante, y muy influyente en el análisis de datos contemporáneo, es una de las aplicaciones inesperadas de la topología algebraica al mundo real, me acuerdo que Miguel me decía hace años, ah sí, tienen ahí el libro, Algebraic Topology with Applications to Engineering, o algo por el estilo, bromeaba Miguel, esto cuando éramos muy jóvenes, y bueno, esto se volvió una realidad, con el análisis topológico de datos, los estudiantes de Jesús están en todo tipo de instituciones, pero incluso en IBM, creando algoritmos con análisis topológico de datos, etcétera, entonces el espectro de Jesús es muy impresionante, yendo desde lo profundamente puro, herramientas de topología algebraica muy sofisticadas, puras, hasta lo completamente aplicado. Es otro gran investigador que haríamos sin él, es el alma del grupo, es Miguel Gicoténcatl, Miguel, pues ha hecho, tiene su tesis legendaria, en espacios de configuraciones, sus resultados son centrales en la teoría de espacios de configuraciones, con acciones de grupos, y bueno, ha hecho muchísimo trabajo, en muchísimos temas topológicos, es un erudito en la topología algebraica, yo creo nadie en el país que sepa más topología algebraica, artículos clásicos, modernos, etcétera, etcétera, que Miguel, si yo, yo, que soy topólogo, cada que tenga una pregunta, sobre una referencia o algo de topología algebraica, pues corro inmediatamente a Miguel, que es un erudito sin duda, él ha hecho pues, pero, y bueno, y su rango también, es impresionante, ¿no? Tiene alguna, así, tiene algún artículo secreto en mecánica cuántica, publicado por ahí, pero sin mencionar eso, otra vez, su trabajo legendario en espacios de configuraciones, él también tiene artículos en las revistas más prestigiadas de la topología, geometry and topology, etcétera, ha trabajado en las relaciones con la física, con la topología de cuerdas, y también ha trabajado en complejidad topológica, además de su erudición en topología, que es absolutamente envidiable, él es un maestro excepcional, es a teacher's teacher, ha educado generaciones enteras de matemáticos, no solo topólogos, y es este, y además este, secretamente ama la química, ¿no? Y ya piensa en aplicaciones, la matemática, la química, etcétera. Entonces, este, pues, literalmente, ¿qué haríamos sin Miguel, no? Pues otro matemático de distinguición, del grupo es Jacob Mostovoy, fue jefe del departamento en algún momento, tiene un libro seminal monumental sobre teoría de nudos en Cambridge University Press, el libro es bellísimo, es un libro muy importante, y, pues, es su opus magnum de Jacob, ¿no? su sentido del humor y personalidad, pues, son extraordinarios, y, otra vez, su rango es extremadamente amplio, ¿no? La topología se presta a, a conectarse con, como la topología para empezar es una, es una hija híbrida de, de, pues, muchísimas, este, influencias, mencioné el análisis complejo, pero, desde luego el análisis y el álgebra y la geometría diferencial y la geometría algebraica, etcétera, se presta mucho a que los topólogos, este, amplíen su espectro, ¿no? su repertorio musical, y Jacob ha hecho contribuciones muy importantes, no solo su libro monumental, teoría de nudos, sino, teoremas centrales de la teoría de álgebra no asociativa, que es muy siglo XXI, y, y cosas bellísimas en físico-matemática, los artículos de Jacob son pequeñas, pequeñas obritas maestras, que en su conjunto, van increciendo a algo más, a una estructura general más impresionante, pero incluso cada una de ellas son, son una, son una, son una, este, miniatura medieval, pequeñamente cuidadosas y bellísimas, ¿no? Y cada una, este, una historia muy, muy hermosa, que cuenta en cada uno de esos artículos, esos artículos son muy bonitos, y este, y bueno, su modo de presentación, y su interacciones con matemáticos internacionales, han sido muy importantes, desde luego con la matemática rusa, del más alto nivel, para el departamento de matemáticas, y este, me robo un poquito aquí, porque él es físico-matemático de corazón, pero ha hecho un trabajo importante, topología, el al revés, ha venido de la física matemática, y la geometría de la topología, a Juan Manuel Burgos, catedrático conocido del departamento, matemático extraordinario, futuro del departamento, es joven, simplemente acaba de mostrar una conjetura, que tiene implicaciones importantes, en ecuaciones diferenciales, y sistemas dinámicos, en uno de sus últimos artículos, y este, y su trabajo es brillante, otra vez su espectro es impresionante, va de la teoría de redes, la geometría tórica, los temas dinámicos, y cosas más sofisticadas, de la física o matemática, y no le pide nada, a ningún topólogo, entonces es este, Juan Manuel, que desde el punto de vista, principalmente de la geometría, de la física o matemática, tiene contribuciones importantes, en topología, y tiene cierto pedigrí, del Simbestav Juan Manuel, porque aunque él estudió en la UNAM, su doctorado, lo estudió bajo la dirección, de un investigador, que todavía se puede decir, que pasó más años, en el Simbestav, que en la UNAM, Alberto Berhovski, entonces, pues tiene un pedigrín, de los temas, de los temas matemáticos, del Simbestav, que son muy amplios, desde luego, nuevamente, ya vendrán expositores, de los otros grupos, a hablar de las, de las contribuciones, importantísimas en análisis, y en probabilidad, que ha habido, en el departamento de matemáticas, del Simbestav. Concluyo diciendo, que bueno, me llamo, ya saben, Ernesto Lupercio, y yo, trabajo en geometría, topología, y físico-matemática. Y bueno, eso es todo, muchísimas gracias, dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Ernesto. La verdad es que Ernesto, es también, indudablemente, un gran líder, en el departamento, no solamente, en el departamento, posiblemente, es el líder, en el área de topología, algebraica, y en general, sus relaciones. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a continuar, con esta muestra, de la investigación, que se realiza, en el departamento. Tengo entonces, el agrado, de ceder la palabra, al doctor Luis Gorostiza, profesor emérito, de nuestro departamento, quien nos hablará, sobre la fenomenología, en los sistemas, aleatorios, de partículas. Luis, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, por esta invitación. Yo voy a hablar, nada más, no tengo, una presentación, en pantalla. Gracias por la invitación, a esta plática, y trato de responder, a lo que me propuso, nuestro jefe de departamento, Héctor Jasso, pero para empezar, quiero contar, cómo fui contratado, por este departamento, porque no era fácil, siendo yo probabilista, y lo que predominaba, era la topología. Esto fue, a principios de 1972. Cuando estudié, una maestría, en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico, de California, conocí a un famoso, astrónomo mexicano, que se llamaba Guido Munch, él me dijo, que en México, los únicos matemáticos, que hacían investigación, de nivel internacional, eran José Adem, y Samuel Gitter, en el Centro de Investigación, y de Estudios Avanzados, del Politécnico. Fue la primera vez, que oí hablar de ellos, y de esta institución. Eso se me quedó, muy grabado, años después, cuando regresé, del doctorado, fui inmediatamente, a ver al doctor Adem, que era el jefe, del departamento, le dije, que quería trabajar, en el departamento, y que mi campo, era la probabilidad. Él me dijo, que mejor fuera, a Limas, en la UNAM, que ahí hacían eso. Le insistí, le dije, que mi tesis, era sobre probabilidad, en grupos, me dijo, que se le explicara, y me pasó al pizarrón. Le expliqué, de qué se trataba, y cómo eran, los resultados principales. Le interesó, lo de grupos, me hizo preguntas, vio que salía, que sabía, salió a comentar, brevemente, con Samuel, regresaron los dos, y me dijeron, que me podían contratar. Nunca me vieron, como un ente extraño, siempre tuve, el apoyo de ambos, y recuerdo, en especial, el trato, siempre amable, y generoso, de Samuel. Más adelante, el doctor Aden, propuso, que contratáramos, a más probabilistas, o sea, que no le pareció, mal la idea, de tener probabilistas. Aprovecho, para decir, que mi trabajo, en el departamento, siempre se ha facilitado, por las buenas condiciones, de trabajo, y en especial, por el apoyo, del personal secretarial, y técnico. Ahora, sobre, uno de los temas, que nos propones, es la importancia, de algunas de las áreas, en las que he trabajado. Bueno, sobre eso, me es difícil, decir algo, porque yo no he tratado, de ser un experto, en algún área, sino que he preferido, entrar a distintas áreas, que me interesaban, y varias veces, he cambiado, de una a otra, de manera completamente, imprevista, ya sea por algo, que alguien me dijo, o algo que vi, que me llamó la atención. Por ejemplo, en 1972, conocí a Alberto Ruiz Montayo, que trabajaba, en la UNAM, él me contó, lo que hacía, en procesos, de ramificación, eso me gustó, dejé la probabilidad, en grupos, y empecé, a trabajar con él, en ramificación. Ese fue el origen, del tema, del que voy a hablar, sistemas, de partículas, ramificadas. Por cierto, Alberto fue la primera persona, que trabajó en México, en ramificación, y ahora hay muchos más. Es un área, muy amplia, con muchos aspectos, matemáticos, y muchas áreas, de aplicación, sobre todo, en biología. Como dije antes, he trabajado, en varias áreas, me puse a contar, son aproximadamente, 14, que pueden considerarse, distintas, aunque algunas, con relación entre ellas, en algunas áreas, tengo solo uno, o dos artículos, los artículos publicados. Bueno, sistemas, de partículas, ramificadas, trataré de explicar, de manera muy general, de qué se trata. La mayoría, de lo que he hecho, en esta y otras áreas, ha sido con colaboradores, entre los que destaco, a Donald Dawson, de Canadá, Thomas Wojdecki, de Polonia, y Anton Bakolvinger, de Austria y Alemania, pero también, me han sido muy importantes, los contactos, con muchos otros matemáticos, ya sea que hayamos colaborado, o no. Bueno, doy unos ejemplos, para explicar, lo que es un sistema, de partículas, ramificadas. Piénsese, en una partícula, que se mueve, de manera aleatoria, en un espacio, euclidiano, durante un intervalo, de tiempo aleatorio, al final del cual, sufre un cambio aleatorio. Un ejemplo muy sencillo, sería una bola de billar, que al chocar con otra, cambia de dirección, de manera aleatoria, y así continúa, hasta chocar con otra, etcétera. Otro ejemplo, más interesante, es el de los neutrones, en un reactor nuclear, de fisión. Un autor, se mueve, en cierta dirección, hasta chocar, con el núcleo, de un átomo, entonces, cambia aleatoriamente, de dirección. Pero en este caso, al chocar con el núcleo, puede ocurrir, una fisión, es decir, se produce, un número aleatorio, de nuevos neutrones, que salen, en direcciones aleatorias, distintas, de manera, independiente. Pero también, puede suceder, que el primer neutrón, quede atrapado, en el núcleo, y entonces, ahí muere, y ya no pasa nada. Esto es un ejemplo, de ramificación. Entonces, en el caso, de los neutrones, son importantes, también sus energías. Inicialmente, puede haber, un aleatorio, de neutrones. Este es un ejemplo, de un sistema, de partículas ramificadas, donde las partículas, son los neutrones. Otros ejemplos, son células, que se dividen, en otras células, y tienen alguna propiedad genética. Partículas contaminantes, en el aire, que tienen tamaños sanatorios, por ejemplo, las PM 2.5. Personas infectadas, de COVID, que tienen alguna carga viral, y que pueden contagiar, a otras personas, y también pueden morir. Y hay muchas variantes, de estos modelos. Por ejemplo, puede haber inmigración, aleatoria de partículas, partículas de distintos tipos, por ejemplo, en lo del COVID, hombres, mujeres, intervalos de edades, varios niveles, de ramificación, por ejemplo, toda una familia, de partículas, con un antepasado común, pueden desaparecer, simultáneamente, o replicarse, un número aleatorio, de veces. o por ejemplo, células con parásitos, las células se reproducen, y los parásitos, también se reproducen, dentro de las células. En general, interesa conocer, en cada tiempo, cuántas partículas hay, y cómo están distribuidas, de manera aleatoria, en el espacio, de acuerdo con sus propiedades. ¿Qué sucede asintóticamente, cuando el tiempo tiende a infinito, o cuando se hacen cambios de escala, en el tiempo, y en los tamaños, o las masas de las partículas? Un problema importante, es calcular la probabilidad, de que todo el sistema se extinga. Se buscan en general, límites en promedio, tipo leyes de grandes números, leyes, límites de fluctuaciones, tipo teoremas de límite central, o límites más sofisticados, ecuaciones diferenciales estocásticas, que satisfacen los procesos límites, límites de tiempo de ocupación, en un intervalo dado, en que una región del espacio, está ocupada por partículas, esto tiene aplicación, por ejemplo, en contaminación atmosférica, y hay distintos tipos de resultados, que dependen de relaciones, entre la dimensión del espacio, y parámetros, del movimiento aleatorio, y de la ley de ramificación. Hasta ahora hemos supuesto, que el sistema de partículas, está dentro de un espacio euclidiano, creo que lo dije al principio, ahora esto no es adecuado, cuando hay que tomar en cuenta, las relaciones que puede haber, entre distintos partículas, en cada tiempo, por ejemplo, en genética de poblaciones, hay que considerar, las relaciones, entre distintas partículas, por ejemplo, la distancia, entre hermanos, en un grupo de personas, la distancia entre hermanos, es uno, la distancia entre primos, es dos, entre primos segundos, es tres, etcétera. No es una distancia, geográfica, sino una distancia, que mide la relación, de familia, entre personas. En los árboles, filogenéticos, los individuos, están relacionados, por distancia común. Esto lleva, a usar espacios, ultramétricos, que tienen una distancia, no, no, no arquimediana, lo que quiere decir, es que no se puede avanzar, con pasos, y esto le da al espacio, una organización jerárquica. Estos, se utiliza, estos espacios, se utilizan también, en otros campos, por ejemplo, en física, estadística, comenzando con el modelo, de Dyson, de electromagnetismo, en sistemas, desordenados, tipo, en glas, en física cuántica, lo que hace Wilson Zúñiga, en algoritmos de búsqueda, en las ciencias, en ciencias de la computación. Los resultados son, tienen analogías, y diferencias, con los del caso euclidiano, pero los cálculos, son muy distintos, debido, a la ultramétrica. Las matemáticas, para el estudio, de sistemas de partículas, tienen relaciones, con otros campos, de las matemáticas, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, parciales, no lineales, espacios nucleares. Lo de los espacios nucleares, es un tema, de espacios vectoriales, topológicos, y se necesitan, como espacios de estados, para límites, de fluctuaciones, de sistemas de partículas. Ese tema, me interesó mucho, y tuvimos que, con mis colaboradores, que estudiaron tanto, que hicimos, unas contribuciones, en él. El tema, se inició, con Lorán Schwartz, que introdujo, la teoría, de las distribuciones, o funciones generalizadas, para darle rigor, a la delta del Irak, y también, se usa, para darle rigor, al ruido blanco, que se usa, en ingeniería, electrónica, y en otros campos. El ruido blanco, es la derivada, del movimiento browniano, pero las trayectorias, del movimiento browniano, no son diferenciales, en ningún punto. Entonces, ¿qué quiere decir, el ruido blanco? Resulta, que sus trayectorias, están, en un espacio nuclear, más precisamente, el dual, de un espacio nuclear, que se llama, espacio de distribuciones, temperadas, de Schwartz. La teoría, de los espacios nucleares, fue desarrollada, por Grotendie, que fue estudiante, de Schwartz. Los procesos, límites, de fluctuaciones, de sistemas, de partículas, toman valores, en espacios, de distribuciones de Schwartz, y dan lugar, a procesos de Wiener, generalizados. En el caso, euclidiano, solo hay un espacio, un espacio, un proceso de Wiener, o movimiento browniano, estándar, pero en el caso, generalizado, hay muchos, procesos de Wiener, generalizados, que toman valores, en esos espacios. Esto llevó, a desarrollar, integración estocástica, y ecuaciones diferenciales, estocásticas, en espacios nucleares, y otras personas, siguen, llevando más lejos, lo que hicimos, sobre todo, con Boyesky. También, aquí aparecen, los, ruidos blancos, en el espacio-tiempo, que mencionó, David Noalarte, en su plática. Otros procesos, que surgen de estos, son los procesos, los procesos estocásticos, de memoria larga, resultan de límites, de fluctuaciones, de tiempos, de ocupación, de sistemas, de partículas, si es ramificados o no. Los procesos, estocásticos, de memoria larga, no tienen la propiedad, de Markov, que si tienen, el movimiento browniano, que consiste, en que dado, el estado actual, se olvida el pasado, mientras que, los procesos, de memoria larga, conservan la memoria, indefinidamente. El ejemplo, más conocido, y usado, es el de los, movimientos brownianos, fraccionarios, que se parecen, al movimiento browniano, pero no tienen, la propiedad de Markov, pero sí coinciden, en que los incrementos, son estacionarios. El movimiento, browniano, fraccionario, surgió, surgió, en matemáticas, aplicadas, por medio, de estudios, de hidrología, y luego, tuvo mucha difusión, en matemáticas, debido a, Van del Brode. Ahora, gracias a lo que yo sabía, de procesos de ramificación, se me ocurrió, una manera, de obtener, procesos de memoria larga, más, más generales, que los, movimientos brownianos, fraccionarios, y los llamé, movimientos brownianos, subfraccionarios, debido a que, en cierta forma, están entre el movimiento, browniano usual, y el movimiento, browniano fraccionario. La diferencia está en que, en el caso del subfraccionario, no son estacionarios. Otros procesos de memoria larga, se obtienen también, como límites de fluctuaciones, de sistemas, de partículas, más generales, incluso, en el caso, de espacios, ultramétricos. Bueno, un comentario, sobre el nombre, subfraccionario. Lo pensé, lo pensé también, porque sabía, que en mercadotecnia, ponerle un nombre, atractivo, a un producto, puede contribuir, mucho a su éxito, y de hecho, así sucedió. Sobre esto voy a comentar luego. Ahora, sobre la forma, otro tema propuesto, es la forma que mis trabajos, han contribuido a definir, el estado del área. Bueno, no he tratado de hacer eso, entre otras cosas, como ya lo mencioné, porque he estado cambiando, mucho de, un tema a otro, y me ha interesado, más iniciar algo nuevo, ya sea, solo, o en colaboración. Y esto sucedió, con el movimiento, goberniano subfraccionario, que estudié, principalmente, con Tomás Wojdeski, y su ex estudiante, Ana Talachik. Estudiamos, varias propiedades, matemáticas, de ese proceso, pero otros, investigadores, los han estudiado, más a fondo, y otros, han hecho aplicaciones, en estadística, y principalmente, en matemáticas, financieras, en particular, evaluación, de opciones, aprovechando la flexibilidad, de que el subfraccionario, no tiene incrementos estacionarios. Bueno, ese es el tema, en el que más, se han citado, mis trabajos, pero es claro, que yo, no puedo decir, que haya contribuido, ese campo, en el que no he hecho nada. Ahora, sobre grupos, de trabajo, bueno, no ha habido grupos, de trabajo como tales, pero lo he hecho, en sistemas de partículas, ramificadas, ha sido, en gran parte, con mis colaboradores, Dosson, y Backel-Wenger, que ya mencioné, primero con cada uno, por separado, y más adelante, los tres juntos. Los procesos, estocásticos, en espacios nucleares, bueno, de esto, creo que me lo voy a saltar, porque, como, empecé tarde, nada más, quiero mencionar, que en el caso de Wojdecki, la colaboración con él, se inició en 1976, 77, en el marco, de un acuerdo, que se estaba planeando, con la Academia de Ciencias, de Polonia. En cuanto a formación, de recursos humanos, no he tenido muchos estudiantes, de doctorado, porque al estar cambiando de un tema a otro, no era fácil encontrar estudiantes que tuvieran los conocimientos básicos necesarios para darles temas de tesis en cosas que apenas estaban empezando, y eso hacía que se alargaran mucho las tesis, los tiempos de tesis, más bien. También tengo que decir que he ahuyentado a algunos estudiantes, pero algo importante que quiero mencionar es que de los estudiantes que he tenido ha habido más mujeres que hombres. Para terminar, quiero decir algo sobre algo que me han preguntado muchas veces, que es cómo me interesé en la teoría de la probabilidad. Bueno, yo hice la carrera de ingeniería civil, y un profesor en la carrera que trabajaba en ingeniería sísmica me habló de la importancia de calcular probabilidades de falla en estructuras sometidas a perturbaciones estocásticas, como sismos, como el de ayer, huracanes, otros, por ejemplo, la falla en la línea 12 del metro. Eso me gustó mucho, y yo, como no había cursos de probabilidad, entonces me puse a estudiar por mi cuenta. Me llamó mucho la atención la formulación matemática de los fenómenos aleatorios, los resultados más importantes que ya se conocían, y el que hubiera tantas áreas de aplicación, aunque yo no he hecho nada en aplicaciones, sino nada más en la parte puramente matemática. También eso me ayudó, el estudio de la probabilidad me ayudó a estar consciente de que vivimos en un mundo en el que hay efectos aleatorios de muchos tipos, que debemos tomar en cuenta para tomar decisiones, como salir con paraguas de acuerdo con el pronóstico de probabilidad de lluvia, o ver al cielo. Siempre hacemos estimaciones de probabilidades, todo el mundo lo hacemos aunque no estemos muy conscientes de eso. También, por ejemplo, la probabilidad de contagiarnos de COVID ahora, y mucho más. Entonces, ese fue el origen de mi interés en la probabilidad, y con eso termino. Muchas gracias. Luis, muchas gracias. Muy bien, vamos a concluir este segundo bloque de actividades con la participación del doctor Michael Porter, quien nos hablará de la riqueza de las transformaciones en las matemáticas. Muchas gracias. por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo voy a intentar mostrar algunas de las ideas matemáticas que han aparecido en mi trabajo, y esperadamente aclarar de alguna manera su importancia científica, de la invitación de gente que recibí, pues la entendí de que fuera de punto de vista personal y unas experiencias que he tenido. Y antes de empezar quisiera pues hacer reconocimiento de, como estamos celebrando los tiempos de desinvestar en los 43 años que tengo aquí en esta institución, hacer reconocimiento a todos los administradores que han hecho el trabajo, que es mucho menos placentero, por lo menos de mi perspectiva, que el trabajo de la investigación, y que este tipo de colaboración que los administradores, por una parte, que han facilitado, pues ellos también han hecho de las dos cosas, y también agradecer a todos los trabajadores y personas de apoyo, a todos los niveles que han hecho posible que el ciudadano llegue a donde está hoy en día, durante estos 60 años. Entonces voy a hablar un poco de mi investigación, de mis experiencias, y en particular voy a hablar de varios tipos de transformaciones. Entonces, pues primero transformaciones matemáticos y quizás llegaremos a mencionar transformaciones de otros tipos también. Pues mucho antes de llegar a CIMBETAR hace 43 años, cuando estaba en la licenciatura en Harvard, tuve la oportunidad de asistir a clases de Lars Alphurs, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, sobre el tema de los grupos clanianos, que era un tema muy candente en ese tiempo. Había un entusiasmo enorme para los grupos clanianos. Y empieza con la idea de las transformaciones bilineales de una variable compleja, también conocidas como transformaciones de Mervis. Estas funciones de una variable compleja tienen una fórmula muy sencilla, y propiedades interesantes que probablemente no se vean muy fácilmente si solo se mira la fórmula. Salvo el hecho que la composición de dos transformaciones de Mervis nuevamente se ha tratado. Las transformaciones de Mervis mandan círculos a círculos, o como se dice más informalmente, transforman círculos en otros círculos. Y cuando se aplican más y más veces, los círculos forman patrones que no se verían en las fórmulas. Entonces, los grupos clanianos se forman tomando una colección de transformaciones de Mervis y combinándolas de todas las formas posibles. El resultado puede ser totalmente caótico, o podrían emerger patrones muy estéticos, algo como un tablero de ajedrez, pero con una geometría diferente. Y cuando eso sucede, se llaman grupos clanianos. Entonces, el profesor Alford me sugirió escribir una tecina sobre la generalización a tres dimensiones. Pero, pues, el hacerlo requiere fórmulas con números especiales que se llaman cuaternios. Tienen cuatro partes. Y en ese tiempo fue un tema demasiado pesado para mí. Pero, pues, cabe mencionar que en esos tiempos cuando estudiaba en la zona de Chicago, en forma anecdotal, mi profesor de topología algebraica, que era una eminencia en la teoría de homotopía, nos dio a todos una calificación en una boleta parcial, una calificación de incompleto. Y, pues, que me extraño mucho porque según no estaba al corriente con todos sus trabajos del curso. Pero lo que pasó es que ese señor nos aplicó un examen, puso todos los exámenes en su maleta, fue a México a pasar las vacaciones de fin de año con sus colegas topólogos en México. Y cuando reclamé mi calificación en enero, pues, fue cuando me enteré de la existencia de Silvestar, aunque todavía no sospechaba que iba a pasar el resto de mi vida ahí. Bueno, la importancia de estos grupos clarianos es que si tú pintas curvas sobre una superficie, como se ven aquí en la figura a la derecha, y si cortas la superficie a lo largo de estas curvas, se puede abrir para formar un polígono que después se puede extender en el plano. Si se hace de manera que la frontera de esta figura se forma de arcos de círculos y de manera que se identifiquen en pares con transformaciones de medios, entonces a través de esta información en el plano se puede recuperar todos los datos de la superficie original. Entonces este es el... Trabaja muy bien, a ver, trabaja bien, si no me voy a acabar. Sí, entonces este es el... Muy bien. ...espacios de Teichmull, o los espacios de módulos, que es deformar el grupo de transformaciones de manera que se describan todas las formas posibles de deformar la superficie. Bueno, resulta que si se mantiene uniforme el espacio modelo, como siempre un semiplano, pero deformando la figura, o siempre un círculo, un disco, pues si se mantiene así, no es posible definir una estructura holomorfa, variable y compleja en el espacio de Teichmull. Entonces esta observación da lugar a la introducción de los grupos casi fucsianos, en que en lugar de un semiplano se tiene algo equivalente, o en lugar de un disco se tiene algo equivalente topológicamente, pero de una forma fractal. Entonces para manejar los grupos casi fucsianos se requiere otro tipo de transformación, a saber, las transformaciones casi conformes. Entonces para entender las primeras construcciones de estas cosas se puede pensar en los ornamentos navideños como si fueran espejos esféricos, que pues en cada espejo se ve el reflejo de los espejos contiguos, y así al infinito y se forma la curva fractal, que fue el primer modelo de estos grupos casi fucsianos. Bueno, entonces a fines de los 70's en el Simvestad, y a primera mitad de los 80's, nos ocupábamos mucho con la exploración de estructuras hiperbólicas en tres variedades y hubo seminarios intensivos de Alberto Berhovski y colegas sobre los famosos apuntes de William Thurston, que era una cosa muy misteriosa. En ese tiempo aquí hay una figura de esos apuntes. Yo nunca fui coautor con Alberto, pero llegué a hacer las ilustraciones para algunos de sus trabajos que desafortunadamente no tengo a la mano. Pues las estructuras geométricas, así como las construcciones más sofisticadas, como los espacios vibrados, tienen un gran interés para los físicos. Y uno puede preguntar, ¿qué importa tiene esos tipos de geometría tan exóticos, construcciones tan difíciles de explicar para uno matemático? Entonces, pues, Ernesto dio un ejemplo, quizás de la importancia de la topología. Yo podría mencionar, quizás, muchos más. Si uno toma el ejemplo más sencillo y conocido de los no matemáticos, que es el triángulo, pues hay muchos teoremas sobre triángulos. Hay triángulos inscritos y triángulos tienen alturas y perímetros de áreas. Y hay círculos inscritos y círculos circunscritos. Miles de teoremas sobre los triángulos. Y creo que la gente puede entender que una investigación sobre los triángulos tiene que ser útil, porque aparecen los triángulos en la arquitectura, en la mecánica, en todas las estructuras que hacemos. Pues, de la misma forma, estas estructuras aparecen detrás de cosas que quizás no se ven tan fácilmente, hasta no explorarlo un poco más a fondo. Entonces, en un artículo que escribí para la revista Ciencia en 1989, expliqué la manera en que el espacio de Teichmuller, que son las deformaciones de diferentes tipos de servicios, de superficies, perdón, se usaba en la teoría de cuerdas. En la teoría de cuerdas, pues, se toma una partícula en el espacio-tiempo. Entonces, la vida de la partícula, que es un objeto teóricamente puntual o cero-dimensional, y su extensión en el tiempo forma una cosa unidimensional, o sea, su trayectoria. Pero en el caso de la teoría de las cuerdas, las partículas se reemplazan por pequeños lazos. Entonces, estos lazos, cuando se mueven en el tiempo, se desarrollan para formar una superficie. Entonces, cuando la partícula se divide en dos partículas, que es uno de los procesos físicos que se observan, o cuando la partícula, dos partículas se unen y forman una partícula nuevamente, esto corresponde a cambios en la topología. Para calcular propiedades físicas de la partícula, lo que se tiene que hacer es hacer un promedio estadístico sobre todas las posibilidades probabilísticas de vida de la partícula. Y esto viene siendo una integración sobre precisamente el espacio de Teichburg. Esta es la importancia para los físicos. Menciono anecdotalmente que un alumno del Departamento de Física de esos tiempos, con mucho afán para aprender esas cuestiones abstractas matemáticas sobre superficies de Riemann, llevó un curso de ese tema, y ahora es director de la Unidad Querétaro. Bueno, en mis primeros años en el silvestar, me he dedicado a investigar las formas caóticas y no caóticas que pueden ocurrir con las transformaciones de mubius. Y hubo mucha colaboración con el visitante Daniel Gallo, que se quedó muchos años más. Y actualmente, en México, la mayor parte de la investigación en grupos clarianos se encuentra en la UNAM. De todas formas, en 1987, mi primer alumno de doctorado, Lina Reséndiz, esencialmente hizo su tesis sobre la teoría de las transformaciones casi conformes. Y mi único nieto académico también trabaja en ese campo. Entonces, un hilo común en una gran parte de mi investigación ha sido transformaciones que conservan algún tipo de estructura, como las transformaciones conformes y las casi conformes. Entonces, originalmente, en esos tiempos, cuando yo era estudiante, por ejemplo, era difícil calcular ejemplos. La gente publicaba gráficas de dominios en el plano pintadas a mano o pintadas con pequeñas X, letras hechas con impresoras de línea de esos tiempos. Pero con la presencia de los computadores, que al inicio eran muy primitivas, en el siniestro comencé a aventurarme en el campo de cómputo numérico, de transformaciones conformes, y ver cómo se pueden hacer aproximaciones más y más exactas los conceptos teóricos que dan las fórmulas. Entonces, exploraba la eficacia de diversos métodos de transformaciones conformes, transformaciones casi conformes, y me metí al desarrollo de formas nuevas de calcularlo. De hecho, más recientemente hice un programa basado en una colaboración con un matemático japonés, Hirokazu Shimauchi, que permite a cualquiera calcular fácilmente soluciones a la ecuación de Beltrán. Entonces, este programa se puede descargar en mi página de SINVESTA. Pero durante los noventas me encontraba cada vez más investigando propiedades de los cuaternios. Entonces, los cuaternios son números de cuatro partes. Entonces, hice algunos trabajos sobre transformaciones de mubius en los cuaternios y luego con Nikolai Vasilevsky y Misha Shapiro, donde siempre estaba en ese tiempo, investigaciones sobre análisis en los cuaternios y también con los visitantes de Colonia. Pero voy a pasar, como no hay tiempo para hablar de colaboraciones que hice con biólogos en el SINVESTA, que pues había muchas aventuras para contarles, y en las matemáticas financieras, pues hubo un gran cambio en mi trabajo cuando empecé a colaborar con Vladislav Kravchenko y Sergi Torba en el área de las ecuaciones diferenciales. Esto es porque Vladislav descubrió una forma de calcular soluciones generales a ecuaciones ordinarias de segundo orden mediante integrales ordinarias. Le puse el nombre de SPPS por sus siglas en inglés y después encontramos que la habilidad que yo había desarrollado para hacer computaciones numéricas podía ser útil para investigar este fenómeno nuevo, este método nuevo, que más allá de ser solo un método, daba una forma completamente nueva de entender las soluciones de estas ecuaciones y otras relacionadas, incluyendo ecuaciones en derivadas parciales importantes para la física matemática. Entonces, lo que pasa es que da una forma de transformar otra transformación, de transformar soluciones a una ecuación muy fácil en soluciones a otra ecuación más complicada o más delicada. Esta transformación matemática ya no actuaba sobre un conjunto geométrico de baja dimensión, pero sobre un espacio de funciones de dimensión infinita. Entonces, con esto, Vladislav y yo encontramos maneras de aplicar las ideas de SPPS a la transformación conforme. Continué eso con Philip Brown de Texas A&M University, pero siempre me perseguían los cuaternos. Entonces, entré a trabajar en serio con el análisis cuaterno cuando la tesis de doctorado de una alumna, Cynthia Alvarez, produjo un nuevo tipo de funciones que muchos trabajadores expertos en el campo pensaban que no existían, que llamamos las funciones contragénicas, y eso posibilitaba la siguiente técnica para demostrar el resultado. Se demuestra para tres casos, para las funciones monogénicas, las antimonogénicas, y luego para las contragénicas, y queda todo probado. Entonces, otros alumnos han seguido investigaciones en estos y las ideas, pues, ramificaron más y más porque resulta que muchas ecuaciones diferenciales importantes de la física matemática pueden transformarse en ecuaciones de funciones cuyas variables son criteriónicas o obedecen a otra estructura similar a los cuaternos. Entonces, para una buena explicación de eso, realmente debería escuchar a Vladislav Krachenko, que descubrió muchas de esas relaciones y los ha propuesto con mucho éxito. Pero, pues, una alumna de doctorado reciente, Briseda Delgado, usaba técnicas de análisis cuaterno hace dos años para resolver un problema que estaba abierto desde más de un siglo, y tiene una verbalización muy sencilla, encontrar un campo vectorial con divergencia y rotación a otras fritas. Ese es el problema, y encontró la solución completa. Y después de esto, otros estudiantes, pues, han aplicado estas ideas para encontrar, mediante análisis cuaternial, y similar, soluciones para ecuaciones de Maxwell, Dirac, Helmholtz, Schrödinger, Campos de Beltrán y otras aplicaciones. Entonces, actualmente estoy con el doctor Joao Morales de Dantam, y tenemos seminarios regulares de investigación con varios recién graduados, casi todos los días de la semana, con cosas que se relacionan con el análisis cuaternico. Pero, pues, falta tiempo, y me pidieron también hablar un poco de la unidad Querétaro. Ya se ha platicado, el doctor Santillán también explicó las bases, entonces no tengo que dar tanto detalle. En el siglo pasado, en los años 80, pues, el INDESTAB se había extendido a tener varias unidades en diferentes partes del país, pero en particular, en matemáticas, no había hecho, pero la UNAM y CIMAT ya estaban haciendo bases en diversas ciudades. Entonces, a finales de los años 90, en el CIMBESTAB, en matemáticas, empezamos a hacer un análisis más detallado de las necesidades, de las posibilidades, y esto dio lugar a iniciar el departamento de matemáticas en la unidad Querétaro en el 2006, escogiendo a Querétaro por tener varias ventajas en cuanto a lo que podía hacer para el CIMBESTAB y para el pueblo mexicano. Entonces, en el 2006, estaba un servidor con Clarislav Kravchenko, en el 2007, llegó Wilson Zúñiga, y en el 2011, Sergi Torba. Desde entonces, nosotros hemos sido los cuatro profesores en la unidad Querétaro, en la sede del departamento de matemáticas aquí, los primeros graduados en el 2010, y para ahora en el 2021, tenemos más de 15 estudiantes de doctorado, sin contar, pues, los que hemos sido co-asesores con, en algunos casos, con profesores en Zacateco o en otras instituciones. Entonces, como mencionó el doctor Santillán, hay una interdependencia entre los matemáticos en Querétaro y los matemáticos en la unidad Zacateco, en la Ciudad de México, a través de los cursos de postgrado por videoconferencia, compartido entre alumnos de las dos sedes, a veces los primeros días en que estuvimos aquí, y seminarios de investigación en línea, ya habíamos desarrollado durante más de una década las destrezas y técnicas para facilitar la adaptación a las condiciones especiales de la pandemia. Entonces, también se han realizado diversos seminarios regulares con participación de matemáticos de Querétaro, México, San Luis Potosí, otros lugares cercanos y lejanos e internacionales. Hemos hecho varias actividades que no voy a hacer la lista completa para alumnos de licenciatura o de ingeniería en la ciudad de Querétaro. Hemos tenido investigadores visitantes, mayormente de Europa y Norteamérica, que han enriquecido más el ambiente académico de esta sede. Hemos hecho series de congresos internacionales como Waves in Science and Engineering, que han traído hacia México algunos de los matemáticos más destacados del mundo. Pero no podría hablar adecuadamente sobre la experiencia de la sede del departamento de matemáticas en Querétaro sin expresar un profundo agradecimiento por el apoyo que recibimos de la unidad Querétaro mismo, que es un lugar que se dedica a ciencias de ingeniería y ciencias de materiales. Este apoyo que hemos recibido ha sido en términos de la infraestructura, la administración y, más importantemente, de amistad. Hemos llegado a sentir aquí como miembros de una sola comunidad y la interacción académica y social entre los investigadores, así como entre los alumnos, ha enriquecido toda la experiencia para todos nosotros. Con eso termino la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Michael. Tenemos unos cuantos minutos antes de comenzar con la ronda final de participaciones del día de hoy y quiero aprovechar ese tiempo para puntualizar que nuestro festejo del aniversario se extiende a través de los próximos meses con ponencias de conferencistas invitados de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, en áreas afines a las cultivadas en nuestro departamento. Entonces, les quiero pedir, por favor, que revisen nuestro calendario de actividades cuya dirección aparecerá en el chat en unos momentos. Muy bien, tenemos unos cuantos, vamos a tomar cuatro minutitos antes de empezar, vamos a ver, tenemos que empezar en diez para las doce, tenemos cuatro minutos. Entonces, vamos a regresar para que nos relajemos tantito y continuamos con las palabras del doctor Onési Buenaldez Lerma. Gracias. Buenaldez Lerma. Gracias. Buenaldez Lerma.